¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, me estás imitando! Desde que usaba pañales. ¿Pero qué dices tú ahora? ¿Os reís de mí? ¿A qué os he hecho de aquí? Pero, uh, Kagami. ¿Cómo que Kagami? El baño está ahí, si quieres, ¿eh? Nos hemos equivocado de sitio. ¡Oye, me estáis llamando tonta! Puede que Kagami tenga algo de razón. Se referirá a ti. ¿Cuándo le hablas a tu madre mientras está con el teléfono? Eh, mamá, me voy con mis amigos, ¿vale? Mamá. Mamá, te estoy hablando. Bueno, pues me voy, ¿eh? Te he avisado. Mamá. ¿Y que dónde estás y por qué no me has avisado? ¡Pero si te he avisado! Sí, sí, que te excusas como siempre. Es que, claro, estabas con el móvil y no me has hecho caso. ¡Ay, ahora la culpa es mía! Pues te vas a quedar sin móvil un mes. ¡Pero qué! Que sí, mamá, estoy leyendo. Oye, ¿por qué no has venido ya al cole? Ya, es que me sentía muy mal por la mañana. Ah, bueno, espero que estés mejor. Oye, ¿pero no habéis dado mucho, no? Porque ayer no dimos casi nada. Bueno. ¿Cómo que buena? Ayer dimos una hoja, por eso he faltado hoy. Bueno, mira, si quieres, te mando lo que hemos dado hoy para que veas. Vale, vale, gracias. Espero que no sea mucho. Ah, bueno, es una hoja. ¡Ey, ey! ¡No, para! ¿Qué es esto, Marcelo? ¡Justo el día que no voy! Vale, solo necesito el cable. Perfecto. A ver, ¿dónde está el cargador? Es que de verdad, si dejan todo esto así... Eh, hola. Ah, hola. Estoy durmiendo. Estoy intentando no hacer ruido, ¿vale? Ah, que lo tengo aquí. Shh, que Iker está durmiendo. ¿Tu madre cuando vas a salir ya hace frío? Mamá, me voy afuera con la nieve, ¿vale? Eh, eh, espera, ¿solo llevas eso? Llevo una suadera. Hace mucho frío, Iker, no solo puedes ir así. Mira, ponte esto. Vale, gracias, adiós. Eh, 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 espera. Ponte también estos guantes. Que no hace tanto frío, ¿eh? Sí hace frío. También ponte esto. Y esto. ¿Algo más? Sí, espera, que tengo unas botas por aquí. No, 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 ya. ¿Y qué le espera las botas? ¿Hola? Ay, no. Vale, sí, seguro que salgo que comí ayer. Vale, vale. Espera, ¿qué? Que tiene fiebre. Vale, pues dile que en cinco minutos estoy. Sí, sí, la paso a buscar. Vale. Espera, y antes de irte puedes pasarle el teléfono, porfa, que quiera hablar un poco con ella. Vale, gracias. Martina, como no estés mala, debería... ¿Yo limpiando? Vale. Ah, pero mi madre. ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué limpi? Por favor. Por favor. Una escoba, por favor. ¿Tienes una actualización disponible? ¿Deseas actualizar? No, ahora no. ¿Tienes una actualización disponible? ¿Deseas actualizar? Que ahora no, ya te lo he dicho antes. ¿Otra vez? Este es tu último aviso. Como no actualices ahora mismo, habrá consecuencias graves. Vale, vale. Hábralo, hábralo. Hecho, hecho. Mira, gracias. ¿Cuándo no se puede saltar el anuncio? ¿Quieres sacarte buenas notas de mi colegio? Pues lo siento. ¿No se puede saltar? O sea, ¿me vas a tener aquí un minuto sin poder saltar el anuncio? No, 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 no. Como este anuncio dura un minuto, me voy a quedar aquí para molestarte y que no puedas ver. Es que no me lo puedo creer. Anuncios de un minuto, en serio, y no se pueden saltar. ¿Todavía no puedes ver tu vídeo? Ay, todavía faltan 30 segundos. Y que ni que le van a venir ahora mis amigas, vale, y han traído a sus hijos, que son de tu edad, para que os paséis súper bien. ¿Crees que nos vamos a llevar bien solo porque tengamos la misma edad? Seguro que sí, seguro que os lleváis súper bien, ya verás. Y por lo menos darles una oportunidad. Vale. Hola. Hola, Iker, ¿quieres jugar con nosotros? Me llaman, me llaman, me tengo que ir, vale. Me encantaría, me encantaría, pues es que me tengo que ir, ¿vale? Adiós. Vale, chicos, solo hay un baño en esta casa, ¿vale? Así que decidiros. ¿Solo hay uno? Vale, pues entro yo, ¿vale? Nadie quiere entrar. Yo no, yo no. Decídmelo ahora porque no voy a tardar dos segundos. No los des detalles. ¿Nadie? ¿Qué no? Nadie, ¿eh? Después no os quejes. Nadie va a entrar. Bueno, pues nada. Iker, corre, que necesito entrar. ¿Qué? ¿Pero se os acabo de avisar? Va, Iker, que yo también quiero entrar. No, 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 pues ahora os esperáis. Va, Iker, ¿cuándo te falta? Ya casi, solo 40 minutos más. Iker, salga ya. Ya está, ya está, venga, a entrar. Ya no quiero, gracias. Ah, no te preocupes, ya no quiero. Me lo estás diciendo en serio. Cuando le dices a tu madre que no quieres ir al cole porque estás malo. No estoy malo, a ver... Uff, sí, tienes fiebre. Vale, quédate ahí y descansa, ¿vale? Entonces mañana no voy al cole, ¿no? ¿Qué? No, 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 mañana si vas al cole, ¿eh? Pero si acabas de decir que tengo fiebre, que tengo que descansar. ¿A qué? Seguro que mañana estás mejor, mañana al cole. Encima tengo dos exámenes mañana. ¿Ves? Pues aún más motivos para ir mañana. Mira este chiste. A ver, a ver. Como sea sobre mi pelo, soy un tipo saludable. Ah, ¿comes sano y todo eso? No, la gente me saluda. Vale, ya para que me das miedo. ¿Te duele la espalda y no sabes qué hacer? Usa este nuevo producto que sigo diciendo en serio otra vez. ¿Cuando ves que los demás escriben más que todo en un examen? Vale, este es un examen importante. Iker, te examen. Gracias. Terminé. Wow, una hoja mentira. ¿Cuánto está escribiendo? Yo solo he escrito una hoja. Oye, que tampoco hay que escribir la Biblia. Profe, ¿me das otra hoja, por favor? No puede ser, me he olvidado algo seguro. Bueno, ya está, dadme los exámenes. No, todavía no, es que me he olvidado algo seguro. Anuncios versus vida real. ¿Alguna vez te ha pasado que estás limpiando y hay una mancha que no puedes quitar? Tenemos la solución para ti. Con el nuevo trapo quita manchas. Quita las manchas fácil y rápido. Como nuevo. No. De verdad, no me lo puedo creer. ¿Y ahora qué hago? ¿Puedo usar el trapo del anuncio? Vale, se supone que esto limpia la primera, ¿eh? Vamos a ver. ¿Pero qué? No. No, pero esto no limpia nada. ¿Pero qué? Eh, hola, ¿cómo has movido la puerta? Enséñame, por favor. ¿Qué? ¿Sabes qué haces en America's Got Talent y ganas, no? ¿En serio? A ver, olvidad más trucos. Mira, sé mover objetos. Eh, me tienes que enseñar, por favor. Vale, mira, te enseño. Es muy fácil, va. ¿Cuándo hiciste una palabrota en frente de tu madre? Jolín, esto es una... ¿Qué has dicho? ¿Qué es lo de que es una... No lo vuelvas a decir, ¿qué te estoy diciendo esas cosas? Ay, mamá, en serio, no es para tanto, es una palabra. ¿Cómo que solo una palabra? ¿Yo la he dicho alguna vez? Eh, sí, todo el rato. Yo nunca la he dicho... Cámara, por favor. ¿Ves? Bueno, no importa, tú eres menor. Vale, os voy a poner aquí, ¿vale? Para que pueda practicar mi presentación y seguro que os va a encantar, ya veréis. ¿En serio? ¿Vamos a tener que aguantarle otra vez? ¿Y por qué no se hace la presentación a nosotros? ¿Por qué no tiene amigos, recuerdas? Ah, es verdad. Vale, lo voy a tener que hacer con esto porque si no, no me acuerdo, ¿vale? Venga. Eh, hola, soy Iker, yo hoy voy a hablar sobre la edad media, pues... ¿Y esto lo va a hacer en frente de toda la clase? Pff, ya quiero ver el cero. De verdad, que se calle, por favor. Y bueno, espero que os haya gustado mi presentación. ¿Quieres que seas sincero? Ha sido la peor presentación que he visto en mi vida. ¿Desde cuándo habláis? ¿Desde siempre? Yo te daría un cero. Y me das mala nota, ¿sabes? Que yo te compré, ¿no? Eres mío. Sí, yo nunca pedí ser comprado. No, 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 ahora mi foto te devuelvo. Ven aquí. ¡Ayuda! Cuando tus hermanos te roban comida... ¿Sólo queda uno? Perfecto, así seguro que no lo ve nadie. Minutos después... ¿Pero qué? ¡No me lo puedo creer, Lucas! ¡Lucas, te has comido tu mi... ¡Pero si lo dejé escondido! Ya, sí, lo encontré. Entonces, ¿por qué te lo has comido? Era mío. Me lo he comido porque me gustan y no es tuyo. No, 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 vale. Ahora voy a por tus tostadas. ¿Qué? ¡No! Antes del examen... Entonces, dos más dos es cuatro. ¿A qué es muy fácil? Ah, pues sí, es muy fácil. Pues no os preocupéis porque será igual en el examen, ¿vale? No pongas cosas como súper difíciles. No, no, ya veréis que va a ser súper fácil, como en clase. En el examen... Bueno, alumnos todos sentados que empieza el examen. Toma. ¿Pero qué es esto? ¿A qué es muy fácil? Cuando tu madre se queja de que no saís de tu cuarto... ¿Qué? ¿No vas a salir de tu cuarto ni para decirme hola? Mamá, hemos comido juntos. Sí, y de repente has desaparecido. Pero si llevo aquí diez minutos... Bueno, diez minutos... ¿Sabes dónde has estado todo el día? En el cole. Ay, mira, no me compares, ¿eh? Ahora que podemos hablar... Pero si estábamos hablando hace media hora... En la comida no vale. Seguro que es porque estás con el teléfono. Y por eso pasas todo el rato en tu cuarto. ¿Y los deberes qué? ¿Qué tiene que ver? La mayor parte del tiempo aquí estoy haciendo deberes. Bueno, me tengo que ir. Mamá, no, no, por algo, lo que sea, lo que sea. Muy tarde. Oye, espera, ¿por qué me perseguías? ¿Cómo que por qué te persigo? Ya sabes, eh... Ah, o sea, ¿no sabes por qué me perseguías? Claro que lo sé, pero no me acuerdo. Ah, o sea, ¿me quieres castigar sin motivo? Muy bonito. Hay un motivo, Ikeri, tú sí que te acuerdas. No, mamá, eso no se hace muy mal. ¿Me estás levantando la voz? Ahora sí que tengo motivo. ¿Qué? Ven aquí. Uf, qué calor hace, ¿no? ¿A quién le gusta que haga tanto calor? Bueno, vamos a seguir con la clase. Oye, no me llames baby. A ver, Manu, ¿a cuánto es dos más dos? Pues a ver, eh... Nicky Jam, dímelo tú. A ver, tienes que sumar. No me importa. Oye, aquí me voy de clase. Como sin nada. Mira, adiós. Bueno, clase, os veo mañana. Pero no ha corregido los deberes. Mejor, mejor, que yo no los he hecho. Yo tampoco. Ay, no, o sea, se lo tengo que decir. Oye, no, no seas así. No se lo digas. Profe, dime. Teníamos deberes. Ay, es verdad, ¿quién no los ha hecho? Carlos y Marta no lo han hecho. Pero, ¿selas? Bueno, clase, hoy va a salir alguien a leer. No, 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 yo no, imagínate. Venga, Andrea, te toca hoy. No, no, profe, es que... Ay, es que me da mucha vergüenza, profe. Me río yo. Jason, no, ¿vale? A ver, eh... Jason, para. Entonces, se escaparon por los pedos. Por los pedos, doscientos, ¿qué? Ah, ¿qué pone ahí, profe? Es que... Jason, no te rías, oye, profe. A ver, ya, ¿vale? No te rías. Es que si no, yo me río, profe. Es que... Mucha suerte con tu clase. A ver, ¿qué exámenes les pongo? ¿Cómo qué exámenes? Si ya han acabado los exámenes. ¿Cómo? ¿Eso se puede? Claro que se puede. Los acaban de acabar. A ver, no, 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 no. Yo les voy a poner más exámenes. Mira, hija mía, yo creo que lo que tú necesitas es un descanso. ¿Qué no? ¿No ves que hay que torturarles? No pueden estar sin estudiar, por favor. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sabes que la loca era yo? En mi época no era así. Eso fue hace doscientos años. Ahora ya no. No me puedes hacer esto. O sea, yo creo que los alumnos quieren también exámenes. ¿Qué exámenes? ¿Sabes qué? Esto es injusto. ¿Sabes qué? Hola, bienvenidos. ¿Cuántos años tiene el niño? Díselo. Tengo diez. ¿Los años de diez para abajo comen gratis? Ah, pues qué suerte, no lo sabíamos. Bueno, ¿qué va a querer? Ah, yo nada, nada. Solo un vaso de agua. Es que no tengo tanta hambre. Vale. ¿Y usted? Ah, yo voy a querer dos ensaladas, un plato de arroz con verduras y pollo y hamburguesa con patatas y vino. ¿Cómo? Usted no puede beber vino. No, no, el vino lo pido yo. Es que no sé por qué lo pide. Vale. ¿Esto es todo para ti? Sí, sí, sí. Hoy me han despertado súper pronto. Se puede ver aquí mi cara de recién levantado. Porque íbamos a visitar tres sitios diferentes, así que fuimos al primero. El primero era como un lago, pero la verdad es que no era tan interesante. Solo que nos persiguieron un montón de mosquitos. Aquí me podéis ver con cara de... Bueno, y nos fuimos al segundo. El segundo era súper bonito, era como un cañón. Después de andar un montón vimos que podríamos haber bajado con el coche. Pero bueno, había laguitos y estaba todo súper bonito. Ay, mira, dejamos a Inés sola. El camino para ir al tercer lugar estaba súper mal hecho, pero la verdad es que valió la pena cuando llegamos. Sin duda este fue mi favorito. Era como una cueva que tenías que bajar siete metros por un agujero. Que parecía que no era nada en el vídeo, pero después en la vida real. Pero bueno, espero que os haya gustado este vlog. Cuando eras pequeño y te perdías... Iker, no te separes de mí, ¿eh? Vale. ¡No, Iker! ¡Qué bonito! ¡Mira, mamá! ¿Te has perdido? ¡Mamá! ¡Oh, de verdad! ¿Dónde estará este niño? Aquí estás, no te vuelvas a ir. ¿Está libre? ¡Ay, genial! ¿Qué? ¿No se puede cerrar? Bueno, pues nada. A ver cómo está. Vamos a limpiarlo. Vale, ahora sí. ¿Qué dijo? ¡Eh, está ocupado! ¡No, no, no! Oye, ¿cómo que te vas a encerrar la puerta? Ven aquí y ciérrame la puerta. ¿Qué? Que aunque seas un espíritu maligno, ciérrame la puerta al salir. O sea, ¿qué te crees, superior? ¡Ah, te voy a matar! ¡Ah, pues si quieres ahora! O sea, mañana tengo examen y paso de hacerlo. ¿Pero qué? Estoy esperando. ¡Wow, qué bonito! ¡Eh, tú! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Esto no es el cielo? Sí, por eso. ¿Qué haces aquí? Ah. ¿Tú no perteneces aquí? Se supone que tienes que ir abajo. ¿Cómo que...? Ah, ah. Vale, ya sé. Pero, ¿dónde está el ascensor? ¿Qué ascensor, ni que tú vas por las escaleras a hacer un poco de ejercicio? ¿Solo escaleras? O sea, por lo menos podríais haber puesto ascensor, ¿no? De verdad. Uf, ¿de verdad esta generación? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Es que no he hecho nada. ¿Y tú qué has hecho? Estoy muerto de sueño. Me acabo de levantar, literalmente. Hola. Hola. Espera, ¿qué signo eres? ¿Cómo que qué signo soy? Libra, Capricornio, Leo, Cáncer. Ah, vale, Capricornio. ¿Qué pasa? Aries y Capricornio no se llevan bien. Vale. A ver, ¿por qué hemos hablado? Porque tú has empezado la conversación. No más conversación. De verdad, Capricornio. ¿Te duele la espalda y no sabes qué hacer? Usa este nuevo producto que sigo diciendo en serio otra vez. ¿Cuándo no te quieren dar comida? Sí, por eso. ¡Me das una patata! Muchísimas gracias. Es que no he comido nada. ¡Ey! ¿Y el que no he dicho que sí? ¿Que no? Es que me quedan pocas. Tienes como 700 ahí. ¿No me quieres dar una? Pensaba que éramos amigos. No, no, no. ¡Eh! No me hables. A ver, que solo no me hables. Que los caminones como estos. ¡Rota! ¿Por una patata? It's over. Vale, iba a hacer el ejercicio tres. No, no, no. Haz como que estás haciendo algo para que no te elija. Sigue si... ¡No hagas contacto directo! ¿Qué haces? ¿Y qué? Catnoar, mira lo que te he escrito. ¿El gato está en el saco? ¿Te gusta? ¡No, no lo rompas! Ya es tarde. Se lo voy a decir a tu madre. No la engañarás. ¿Qué? Ella me conoce. Pero me quiere más a mí. A mí. No a ti. ¿Pero qué dices? Por eso se dará cuenta de quién eres en realidad. ¿Pero cómo puede ser tan raro? Es alucinante, ¿a que sí? Hay que... Es que nos ha tocado juntas. Ni yo me lo creo. Eso genial. No, pero en serio hay que estudiar, ¿vale? O sea, no hay que desconcentrarnos con nada. Ay, nosotros nunca. Ay, mira. ¿Qué página? ¿Qué página? ¿Qué página? Se parece a ti. Vale, ya. Para desconcentrarme, ¿eh? Se llamaba Roberto de... ¿Cómo tu ex? Ay, ay, sí. Ni le recuerdes. Ahora que recuerdo nunca me contaste nada. Vamos a juntar todo. Y al final le tiré el agua. No te creo. Pues sí. Bueno, ¿estudiamos o qué? Porque tú es que... Es verdad, ya. En serio, o sea, hay que concentrarnos, ya. Oye, ¿quién era Felipe V? No me acuerdo y nada. Ay, no, es que somos estúpidos. Tengo una idea. Si ya aceptamos que vamos a suspender y ya, o sea, literalmente es una hoja de papel y una nota que es un número. Sí, ya. Tienes razón, o sea. Me encanta. No voy a hacer eso. ¿Vemos una peli? No. Vale, vamos a pegarle a Amigo Invisible. Vale, empiezo yo. Martina, me has tocado. Espero que te guste. A ver. ¿Un violín? Bueno, Laura, te toca. Vale, pues yo regalo a María una campana para molestar a tus hermanas. Ay, me encanta. Bueno, Lucía, te toca. Ah, es que no he traído regalo. Ay, ¿quién te tocaba? Me tocabas tú. ¿Te tocaba yo y no me has traído regalo? Sí, lo siento. Ay, no, no te preocupes, es solo un regalo. ¿Segura? Sí, sí, no te preocupes. Vale. Cuando a tu madre no le gusta cómo vas. Iker, venga, que nos tenemos que... ¿Qué llevas puesto? ¿Cómo que qué llevo puesto? ¿Voy a ir así? No, no, camiante ahora mismo que nos vamos a un restaurante, no a un circo. Pues, ¿cómo quieres que vaya? Pues, no sé, algo más elegante. ¿Cómo que más elegante? O sea, ¿tú has visto esto? Esto es súper elegante. Mira, es de la marca... No sé, pero es elegante. ¿En serio quieres ir así? Sí. Mira, ¿te cambias o no vienes así de fácil? Por fin hemos terminado. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a estudiar. ¿Por qué te ríes? Ah, que es verdad. A ver, tengo un examen la semana que viene. Ya, ya, ya. Pero te mereces un descanso. ¿Cómo que un descanso? Sí, olvídate de eso y túmbate en la cama. Que no, que siempre hago lo mismo. No, 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 escúchame. Esta vez te lo mereces. ¿En serio me lo merezco? Pues claro que sí. Mira, mira la cama, por favor. O sea, te echa de menos. Buah, no sé. No lo pienses, solo hazlo. Bueno, vale. Creo que tienes razón. Claro que sí, te lo mereces. Me lo merezco. Me deberían pagar por esto. Jo, no tengo nada que hacer. ¿Puedo hacer los deberes? ¿Qué bien que no te echan la culpa por algo que no has hecho? ¿Qué? 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 Ha sido Inés. Ay, ¿qué pasa? Lo ves y no lo recoges, lo dejas ahí. Pues siempre mi culpa. Es que colaboro un poco. ¿Y por qué no lo puedes recoger ella después de comer? No más discusión. Recógelo. Acále, mis cosas, las suyas. Espera, también la del vecino, si quieres, ¿eh? Vale, ya estamos despiertas. Objetivo de hoy. Vamos a quitarle el móvil a nuestro hijo. Pero eso no lo hacemos todos los días. Es que es nuestra pasión. Ah, es verdad. Pues vamos. Vale, está ahí. ¿Qué hacemos? Le decimos que no esté el teléfono. Vale. ¿Qué pasa? Dame tu teléfono. ¿Qué? Pero se no ha hecho nada. Corre, corre, busque excusas. Dile que porque nunca hace nada. Exacto, por eso, por no hacer nada. ¿Y ahora qué quieres que haga? ¿Que le decimos lo de siempre? Sí, sí. Esta nunca falla. Pues lee. Mamá, no voy a leer. Nos ha respondido. No vamos a dejar que nos trates. ¿Cómo me vuelvas a responder? Perfecto, si es que somos la mejor madre. Ya no sé, es que somos las mejores. Atención todos, si os comportáis bien esta clase, pero hoy, todos callados, los últimos minutos hacemos un juego. Pero hoy, todos callados. Venga, seguimos. Y por eso es que... ¡Ay, no! ¡El juego! No, no, no. Ay, se me olvidó completamente. Es que, ¿por qué no me avisáis? Si me hubiéseis avisado, lo habíamos hecho. ¿De verdad? Bueno. Pues la próxima clase que nos irá, ¿será? Pues la próxima clase que nos irá. ¡No!